Hola a todos, soy Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética médica y en cosmética y hoy os quiero hablar de una técnica que viene muy a cuento ahora para el verano. La técnica se llama criolipolisis médica y en concreto en Derm4U lo realizamos con un sistema que es CoolSculpting. Es el sistema que empezó a utilizar esta técnica de criolipolisis en Estados Unidos hace más de 10 años. Nosotros llevamos trabajando con esta técnica unos 4 o 5 años consiguiendo unos resultados muy buenos en reducción de la grasa localizada. Una de las zonas que mejor responde es el abdomen, es una de las zonas de respuesta más alta, pero otras zonas donde podemos realizar el tratamiento es en brazos, en cintura, la parte de atrás para la marcación de la cintura, en cartucheras, en cara interna de piernas. La célula se destruye al conseguir esa temperatura tan baja y de esa manera las células grasas van a ir desapareciendo de esa zona del tejido. ¿Cómo van a ir desapareciendo? Porque no es un sistema que requiera ningún tipo de agujas ni ningún tipo de extracción de esa grasa destruida, sino que nuestro propio organismo va a activar un sistema inflamatorio para ir reabsorbiendo poquito a poco esa grasa que ha sido destruida y a través del sistema linfático la vamos a eliminar a través del riñón y a través del hígado. No nos debe preocupar la afectación de estos dos sistemas porque esta técnica está muy bien estudiada y en el origen se realizaron muchísimos estudios analíticos a los pacientes a los que se le realizaba para comprobar que realmente no ocurría ninguna elevación de enzimas hepáticas ni ninguna afectación a nivel interno que se pudiera manifestar en una analítica con este sistema. Por tanto es un sistema no invasivo para la destrucción de la grasa localizada. No invasivo porque como os decía es una tecnología que no necesita agujas y que no necesita ningún tipo de pinchazo ni anestesiar ni nada por el estilo. Lo realizamos poniendo un manípulo grande sobre la zona que realiza la congelación del área cutárea. Esa congelación al inicio cuando estás notando la sensación de congelación sí que es un poco molesta pero en cuanto la zona queda completamente congelada a la temperatura adecuada deja de molestar. El tratamiento dura una media hora y cuando se termina el tratamiento se retira el cabezal y sobre la zona que se ha congelado se realiza un masaje enérgico. Este momento del masaje enérgico también es un poquito molesto pero son cinco minutitos y luego la zona se queda como acartonada y como dormida. Los días posteriores puedes tener un poquito sensación de molestia como de agujetas en la tripa y ya os digo que la la sensación en la piel es como que está un poco dormida pero es algo completamente llevadero y compatible con tu día a día con hacer ejercicio, deporte y todo lo que quieras. Se va a crear en la zona que hemos tratado una reacción inflamatoria entonces es normal que esté un poquito la zona un pelín hinchada pero al mes ya empezamos a ver los primeros resultados de reducción de la grasa y ya empezamos a notar que la zona tratada, como os digo el abdomen es una de las que más hacemos, empiece a reducir un poquito de tamaño. El resultado óptimo de reducción de la grasa lo vamos a ver aproximadamente a los tres meses. Full Sculpting está indicado sobre todo para pacientes no que quieran adelgazar sino que estén en un peso que ellos consideran que están bien y que están saludables y que no quieren perder porque a lo mejor perderían demasiado de otras zonas o porque les obliga a mantener una calidad de vida no buena haciendo unas restricciones muy excesivas y sin embargo en una zona concreta de su cuerpo se notan un exceso de grasa donde no se lo ven en el resto o que en el resto les preocupa menos y la zona por ejemplo del abdomen les preocupa más y quieren tratarse. Entonces no es un sistema que aconsejemos para perder peso, o sea no tiene nada que ver con eso, es cuando tú realmente no te interesa perder peso pero quieres reducir la grasa de una zona concreta. Y luego también tened en cuenta que aunque de inicio puede aparecer un precio alto tened en cuenta que este tratamiento es definitivo, las células grasas que destruye ya no vuelven a revivir, por lo tanto el resultado que consigamos en una zona concreta se va a mantener en el tiempo. Si la persona cogiera peso, cambiara de peso y cogiera peso podría engordar más de otras zonas que de la zona tratada con Cool Sculpting porque esas células van a estar ya muertas y es una zona donde ella va a poder acumular menos grasa que en otras. Bueno pues espero que os sirva esta información sobre criolipolisis y sobre Cool Sculpting y todas las dudas que tengáis. Yo creo que os he contado todo lo que os interesaba saber pero cualquier otra cosa que necesitéis saber pues me lo preguntáis abajo. Un besito. ¡Suscríbete!